Muchas, muchas informaciones en el día de hoy. A mí me ha llamado la atención por una situación muy particular. Lo que se estuvo manejando esta semana respecto al Ministerio de Administración Pública, el MAP, que tiró una resolución, esa es la resolución 184-2024, ¿verdad? Sí. Y esa resolución es la que limita la cantidad de asesores de las instituciones públicas. Señores, ha sido escandaloso lo que se ha desatado respecto a la cantidad de asesores en todas las instituciones, donde establece esa disposición que las instituciones del Poder Ejecutivo solamente van a poder nombrar una cantidad máxima de asesores que equivalga al número de viceministros, de subdirecciones, de subadministraciones, en fin. Que sean equivalentes al tema de las estructuras organizativas, pero que además del 30 de junio, decía la disposición, ellos van, tienen que presentar las propuestas. Y esas propuestas son de modificación de la estructura de sus cargos y que no, los que pasen del límite tienen que ser sacados y reubicados antes de que termine el trimestre. Ahí estarían entonces regulados todos, menos los asesores que son nombrados por la presidencia, el ministerio de la presidencia, en fin. Ahora, esto fue gracias, por supuesto, a una publicación, a un reportaje que se hizo, como siempre, las investigaciones periodísticas, a través de los señalamientos que se hacen en algunos programas, en el que se sacó la luz todo lo que el gobierno gasta, y los gobiernos gastan, pero refiriéndonos a esta en particular, con el tema de los asesores. Ese es el mismo programa que había denunciado ante el Tribunal Superior Administrativo, incluso porque ellos trataron de conseguir informaciones, informaciones vía de la Oficina de Acceso a la Información Pública, que no le dieron, ustedes saben de qué programa estamos hablando. Pero qué bueno que ellos lo sacaron a relucir, y qué bueno que el tema se pone sobre la mesa, y que hay una disposición también del MAP. Entonces, ¿por qué? Porque ellos establecen, señores, montos, cifras que son vergonzosas, que pasan como favores políticos. Decían que el gobierno está gastando más de 72 millones de pesos mensuales en sueldo para unos 500, 558 asesores. Algunas entidades tienen incluso más de 40 en una sola nómina. Entonces, es una cosa espeluznante. Y, por supuesto, que hay ministerios que son como santificados, ¿no? Y dentro de esos ministerios, en el que se refiere, por ejemplo, al caso de relaciones exteriores, pero hay uno, medio ambiente también, que es bastante incompetente, pero hay uno que a mí me llamó sumamente la atención. Señores, Ministerio de Energía y Minas, ustedes saben cuánto paga y gasta en asesores, 2.9 millones mensuales en 16 asesores. Eso es lo que sale a relucir ahora. Y cuando tú te pones a comparar eso con la situación del sector eléctrico, que es prácticamente el nudo gordiano de lo que se llama una mala gestión en esta administración del presidente Luis Abinader, tú te encuentras que la situación del déficit financiero, la de las pérdidas en el sector eléctrico, no tiene nada. Con esa millonada que ellos se gastan, disque en asesores, eso sigue de mal en peor. Y no hay visos de que eso se pueda solucionar. Ojo, es una cosa que está creciendo, creciendo. Y nada más el hecho de pensar que en cuatro años el Consejo Unificado de las Sedes ha cambiado cuatro administradores. Y si tú te vas, por ejemplo, a una de las distribuidoras que es de este, donde no hay indicios, no hay esperanza, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, que se pueda resolver, tú dices, pero ven acá, prietas incoherencia. ¿Y cómo es posible que no han podido superar todo el tema del déficit? Están como atrapados sin salida, después de pontificar y ser tan críticos. Entonces, tú lo que ves es mucha incoherencia, tú ves, claro, mucha improvisación. Tú ves una especie de barril sin fondo, 5 mil millones de dólares votados en ese barril sin fondo en gastos corrientes, mientras la inversión en programas, mientras la inversión en proyectos de reducción de las pérdidas no ha sido situado en los 175 millones de dólares mínimos anuales que se comprometieron en el programa de gobierno. Pero eso, tú lo contrapones con todo lo que se gasta, dice que en pago de asesores, de gente que te cobran entre 200, 300 mil como favor político, lacras, parásitos que no hacen nada, que son simples favores políticos. Tú dices, señor, aquí todavía no hemos tocado fondo. Y para el 24, señores, el subsidio eléctrico de ese sector proyecta que va a superar el del 2023. Y a pesar de la disminución, porque hubo una disminución significativa de los precios del gas natural, del carbón, del búnker, tú no ves que puede esto representar en términos del 85% de la energía que es generada. Entonces, ¿cómo es posible que ministerios como el de Energía y Minas estén en primera línea respecto al pago de asesores y a la francachela con un déficit financiero del sector eléctrico que sube siempre? No importa en qué nivel se coloquen los precios de los combustibles de generación, que bajen de precios. Si suben, suben. Y si suben, se quedan encaramados. Y aquí eso es lo que ha pasado. Es una situación complicada la del sector eléctrico en este 2024. Es mucho peor de la que existía en agosto del 2020 con todo y la pandemia. Y por lo que vemos y por lo que ahora entendemos cómo se gasta mucho de ese dinero, bueno, pues las esperanzas de que pueda cambiar son distintas. Que Energía y Minas esté dentro de ese grupo que en primera línea de los que pagan una millonada por asesores cuando han sido incapaces de superarse a sí mismos, eso tiene que preocuparnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!